En el marco de las fiestas de la Guelaguetza 2015 y acompañado de la presidenta de la Unión de Mujeres Productoras de Tejate del municipio de San Andrés, Guayapan, el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Javier Villacaya Jiménez, inauguró la décima feria del Tejate y el Tamal, que se celebra en la Plaza de la Danza este 22 y 23 de julio. En esta feria, el Edil Capitalino recalcó que es un honor colaborar con municipios aledaños como el de San Andrés, Guayapan, para la realización de ferias gastronómicas que permiten una derrama económica en beneficio de las y los productores. Yo creo que aquí se ve que la riqueza gastronómica de Oaxaca también da pie a que haya derrama económica. A mí me da mucho gusto recibir en el municipio de Oaxaca a la gente del municipio hermano de Guayapan y además nos da la oportunidad muchos de venir y disfrutar de estos manjares que, como decía yo hace ratito en la entrevista de televisión, pues tienen raíces en nuestros ancestros y que obviamente han venido pasando de generación en generación y son de esos puntos que vale la pena que se preserven porque es lo que nos da riqueza. En este mismo sentido, Villacaña Jiménez indicó que recibir en la Plaza de la Danza 80 tejateras es una oportunidad que permite a visitantes y capitalinos degustar de la riqueza gastronómica de las entidades del Estado. A mí me da mucho gusto ver que hay gente como la presidenta de la organización de tejateras que obviamente pues siguen preservando esta tradición en beneficio de mucha gente que obviamente no conocía y que ahora ya conoce mucha de la riqueza de Oaxaca. A fin de impulsar la economía en la capital, el presidente municipal informó que para el próximo año se incluirá en los festejos de la celebración del aniversario de la ciudad de Oaxaca, carnavales que en años anteriores se habían excluido. En el caso del área de turismo municipal estamos retomando también las tradiciones, estamos el próximo año retomando por ejemplo el carnaval que hace muchísimo se suspendió y ahora lo queremos retomar también como otra actividad que sumada obviamente al festival de la ciudad de Oaxaca, a todas las actividades que se desarrollan en el marco de nuestro festejo de aniversario como ciudad. Con imágenes de Alan Ramírez para MBM Televisión informó Patricia Aguilar.